En Guatemala, Centroamérica, nace una fuente de bendición musical, llevando el mensaje de Jesucristo, llevando el mensaje de Jesucristo a través de la música cristiana. Estudios de Grabaciones Flores se complacen presentar, gracias a la bendición de Dios, a Agrupación Juvenil, Fuente de Vida. Samaritano, mi buen Jesús, será por siempre. Fuente de Vida Fuente de Vida Fuente de Vida Ahora es tiempo de entregar tu corazón al Señor Jesús Recibe de Dios, a través de la música, Fuente de Vida Eterna, con ustedes, desde el Asintal Redaluleu, Guatemala, Centroamérica, Agrupación Juvenil, Fuente de Vida. Buscaba en este mundo, duraba sin felicidad, pero nunca la encontré. Porque todo es hermoso, porque todo es hermoso, porque todo es hermoso, es pasajero y desamor. Solo en Cristo yo encontré, la paz que tanto busqué, Cristo padeció por mí. Ahora agradecido estoy, ahora agradecido estoy. Ahora agradecido estoy, cantito nuevo entornaré, altos de mi salvación, que alejó la soledad, dándome felicidad. Hoy me gozo a la presencia de mi amado salvador, que me ha ingresado todo mi amargado corazón. Yo buscaba en este mundo, la paz y felicidad. Pero nunca la encontré, pero nunca la encontré, porque todo es hermoso, este mundo solo ofrece, amarguras y dolor, porque el hombre es el hermoso, es pasajero y desamor. Solo en Cristo yo encontré, la paz que tanto busqué, Cristo padeció por mí. Ahora agradecido estoy, ahora agradecido estoy, ahora agradecido estoy, cantito nuevo entornaré, altos de mi salvación, que alejó la soledad, dándome felicidad. Hoy me gozo a la presencia de mi amado salvador, que me ha ingresado todo mi amargado corazón. Hoy me gozo a la presencia de mi amado salvador, que me ha ingresado todo mi amor. Al ritmo de la agrupación Fuente de Vida Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Yo canto con gozo, se puede arrabar a Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Yo canto con gozo, yo canto con gozo, se puede arrabar a Cristo. Yo canto con gozo, al lado a mi Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Dios. ¡Aleluya Jesús! Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Cristo. Solo dale al Señor tu vida y canta esta canción. Yo canto con gozo, yo canto con gozo, yo canto con gozo. Yo canto con gozo, al lado a mi Cristo. Un corazón con gozo, se puede arrabar a Dios. Yo canto con gozo, al lado a mi Cristo. Yo canto con gozo, al lado a mi Cristo. Yo canto con gozo, se puede arrabar a Dios. Yo canto con gozo, al lado a mi Cristo. Cuanto me amas, lo demostraste en aquella cruz. Tu amor es puro, tierno y sincero, incomparable. Cuanto quisiera estar tan cerca, para tocarte. Y recostarte en tu hermoso pecho, cual apóstola amado. Quisiera estar cerca de ti, y decirte al oído, Señor que te amo. Y decirte al oído, Señor que te amo. Enseñame a amarte en verdad. Adorarte con todo mi amor. Ya no quiero fallarte, tampoco traicionarte. Bendito Jesús, aunque no te veo, ni puedo salvarte. Pero sé que un día, tendré el privilegio de verte cara a cara, tal como tú eres. Quisiera estar cerca de ti, y decirte al oído, Señor que te amo. Señor que te amo. Que te amo. Yo me acerco a tu presencia, Señor. Señor, para alabarte con todo mi corazón. Yo me acerco a tu presencia, Señor. Yo me acerco a tu presencia, Señor. En serio y sin malos. Yo me acerco a tu presencia, Señor. Yo me acerco a tu presencia, Señor. Yo me acerco a tu presencia, Señor que te amo. Señor, Él me acerco a tu presencia, Señor. Porque es tu presencia, Señor que te amo. Hoy con estos instrumentos te alabamos y te adoramos con todo el corazón Porque vives y reinas para siempre, por los siglos de los siglos hombres Gracias por ver el video Yo me acerco a tu presencia, oh Señor, para alabarte con todo mi corazón Con decacordio, con salterio y sin malos, con instrumento y con bote y jubilo Pues tú eres Dios y no hay más fuera de ti, incomparable es tu grandeza y tu poder A tu presencia toda la tierra temblará, Dios poderoso, gran príncipe de paz Digo eres Señor, de duda, duda y adoración Hoy con estos instrumentos te alabamos y te adoramos con todo el corazón Porque vives y reinas para siempre, por los siglos de los siglos amé Música Música Escucha mi amigo, tal como tuyo era un pecado Música Música Si tú quieres que cambie tu vida, hoy mismo, ven a Jesús Él te libertará Tan solo ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, que te está llamando Ven a Jesús, 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 ven Si tú quieres que cambie tu vida Hoy mismo, ven a Jesús Él te libertará y te perdonará Tan solo ven a Jesús Ven a Jesús, Él te está llamando Ven a su luz, sal de esas tinieblas Solo quiere liberarte, solo quiere perdonarte Ven a Jesús Ven a Jesús, Él te está llamando Ven a su luz, sal de esas tinieblas Solo quiere liberarte, solo quiere perdonarte Ven a Jesús Solo quiere liberarte, solo quiere perdonarte Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Al Calvario llevaban a Jesús Y en sus hombros una pesada cruz Donde mis culpas y mis pecados El viejo Le azotaban sin temerle compasión Cuando el Padre por ellos perdón pidió La profecía del Mesías se cumplió Fue por mi causa que sufriera Tanto así Que el dolor cuando su espalda lastimaba Que el gran dolor cuando de espinas lo coronaba Que el dolor cuando le crucificaba Sin compasión, sin compasión su hermoso pecho Traspasaba Cuando clamaba desde la cruz hacia los cielos Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no desprecias el amor y el sacrificio Pues por nosotros el Mesías padeció Música Música Me aceptaba sin tenerle compasión Cuando el Padre por ellos perdón pidió La profecía del Mesías se cumplió Más que el herido fue por nuestras rebeliones Fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por si hagas fuimos nosotros curados ¿Qué dolor cuando su espalda lastimaba? ¿Qué gran dolor cuando de espinas lo coronaba? ¿Qué dolor cuando le crucificaba? Sin confesión su hermoso pecho traspasaba Cuando clamaba desde la cruz hacia los cielos Padre mío ¿Por qué me has desamparado? Ya no desprecias el amor y el sacrificio Pues por nosotros el Mesías padeció Él no está muerto, Él ha resucitado Está sentado a la diestra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que yo... Lo que te voy a decir Que Miguel Jesús murió Clavado en una cruz Por amor a ti Él sufrió En la cruz Llegó su vida por ti y por mí Aún es tiempo de entregar tu corazón al Señor Jesús Él te ama a ti amigo y solo quiere que te sirva este corazón Porque el tiempo se está acabando de pronto al redil del Señor Música 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 Aún es tiempo de entregar tu corazón al Señor Jesús Él te ama a ti, amigo, y solo quiere que le sirvas de corazón Porque el tiempo se está acabando, ven pronto al redil del Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La venida de Cristo se acerca, las señales cumpliéndose está Si hay guerra y rumores de guerras, ves silencia en distintos lugares Todo indica que Cristo ya viene, hay de ti si no estás preparado A la hermosa patria celestial, solo tienes que darle tu vida Y apartarte de toda maldad, porque ahí no entrará tu segunda Y alguien diera amor y noción Y se escucha sonar la trompeta, la esperanza se terminará Tanto tiempo Él te estuvo llamando, pero nunca le diste tu vida Ay, qué triste y qué lamentable, cuando veas a Cristo en las nubes Si quieres irnos, si quieres ir con Jesús A la hermosa patria celestial, solo tienes que darle tu vida Y apartarte de toda maldad, porque ahí no entrará tu segunda Ni alguien te haga por mí, ni alguien te haga por mi razón Y apartarte de toda maldad, porque ahí no entrará tu segunda Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar Llenándonos de dicha y de felicidad Como hermosa muñeca, reías al cunga Hermoso día de infancia, no volverá jamás Quince años que hoy se van, formaron tu niñez Los otros que vendrán, te formarán una mujer No olvides tu vendrán, que todo es vanidad La fama y la riqueza y belleza corporal Felicidades, quinceañera Me desea la agrupación juvenil, fuente de vida Ayer hermosa niña, hoy linda mujer Conservas la pureza dulceta no de ayer No olvides el camino que está yendo de amor La vida pronto pasa, recuerda a tu creador 15 años que hoy se van, formaron tu niñez Los otros que vendrán, te formarán una mujer No olvides, joven bella, que todo es un panidad La fama y la riqueza y belleza corporal Música Música No pensaba, que tú tanto Que tú eras la razón de mi vida Fue tu amor Que me ha hecho feliz Fue tu amor Que me ha hecho cantar No quiero imaginar Vivir lejos de ti Sin tu amor, de qué me sirve vivir Sin tu amor Sin tu amor No podría vivir Sin ti Sin ti Yo nada puedo hacer Señor Dame fuerza y valor Señor Señor No me dejes caer Tú ves Tú ves Que el enemigo A mí me quiere Así ya Pero si Tú estás conmigo Yo venceré De te A mí me quiere Te concentrate A mí me quiere onder Música Que tú tanto me amabas Que tú eras La razón de mi vida Fue tu amor Que me ha hecho feliz Fue tu amor Que me ha hecho cantar No quiero imaginar Vivir lejos de ti Sin tu amor ¿De qué me sirve vivir? Sin tu amor No podría vivir Sin ti Yo nada puedo hacer Señor Dame fuerza y dolor Señor No me dejes caer Tú ves Y el enemigo A mí me quiere Así es ya Pero si Tú estás conmigo Yo venceré Sini Tú Y Tiene ¡Suscríbete al canal!